Ciudadanos cubanos buscan en la basura artículos que pueden utilizar, reciclar o vender. Los llamados buzos o tanqueros revelan por qué se dedican a esta actividad. Este es un reportaje que nos llega desde adentro. Los buzos, leones o chopitanqueros, como se les conoce a los ciudadanos cubanos que buscan constantemente en la basura, están en cualquier lugar de la isla. Ya no son solo personas desamparadas, que no tienen trabajo ni una pensión del Estado, a que buscan en la basura artículos que pueden ser utilizados como materia prima. Tenemos necesidad de hacerlo porque la cosa está ganada. ¿Y qué hace con eso que usted recoge? Esto se lo vendemos al Estado. ¿Al Estado? ¿Lo venden en buen precio? A 8 kilos, a 8 pesos de kilogramos. Esto se machaca con un hierro. Y cuando yo tengo 40 o 50 kilos, a veces 30 kilos, yo hoy los vendo. No, pues es negocio, un negocio para el Estado. ¿Es negocio para el Estado o para ti? No, para el comandante. ¿La cambias por qué? Dinero. ¿Cuánto te pagan eso? 8 pesos un kilogramos. ¿8 pesos un kilogramos de la tícara? ¿Y lo hace por necesidad o...? Porque me daba bastante buen dinero. Yo tengo mi sueldo, pero el problema es que siempre el dinero se te va a vender. La vida está cara y escapamos. Aparte que tenemos también, ¿sabe qué es lo que tenemos también? Un bloqueo. Aquello socio. ¿8 pesos el kilogramos? A veces un saco vale... Si tiene 8 kilogramos, vale... 10 kilogramos son 80 pesos. ¿Se dedica a recoger la tícara? ¿Y por qué hace eso? Tiene el deseo a hacer eso. ¿Eh? Tiene el deseo a hacer eso. ¿Tiene el deseo? ¿No lo hace por necesidad? No, necesidad, ningún. No tiene ningún tipo de necesidad. ¿Y usted va por todos los huertos, por todos los basureros recogiendo, no? Por dónde va usted a usted. Por toda la calle. ¿Por toda la calle? ¿Cuánto la calle? ¿Alguien se está? Como acaban de ver, los llamados buzos, lamentablemente son parte del ambiente capitalino y también de otras ciudades a lo largo y ancho de la isla.